Con motivo de celebrar el mes de la vida, desde la catedral se organizaron diversos eventos. Invitarlos mañana es día 13, vamos a celebrar la memoria mensual de la Virgen de la Sonrisa, dedicada especialmente para las personas que sufren depresión, angustia, y también van a ser misas dedicadas al quinto aniversario del Papa Francisco, ya que cumple cinco años de su ministerio petrino. Bueno, invitarlos también el jueves 15, que tenemos una conferencia a cargo del Padre Gerardo Echevarre, un uruguayo doctor en filosofía, que va a plantear el sentido y el significado del sufrimiento humano, que es una problemática que ataña a toda la condición humana, y que muchas veces cuando viene la cruz a veces es difícil llevarla. Y desde ya invitarlo, el 19 de marzo, que es día de San José, abrimos el espacio eucarístico, es un templo moderno que hemos hecho en un costado de la catedral para la adoración eucarística. Todo esto está enmarcado con la Semana Santa, bueno, Cuaresma, Semana Santa, y enmarcado también con la fiesta del Día del Niño por Nacer, que venimos celebrando, mucho más en el debate del aborto que se ha planteado. Por eso, durante toda la semana tendremos actividades internas de trabajo, de estudio, de reflexión, especialmente durante la novena, para poder reflexionar sobre este tema que es acuciante, sobre el derecho a la vida. ¿Todas estas actividades se van a llevar a cabo aquí en la catedral? En la catedral, sí.